El día de hoy te voy a enseñar cómo derrotar el dragón fácil y sencillo en experto y lo haremos en rango S. Muy bien, como ya todos hemos pasado el juego porque si no, no tendríamos desbloqueado al modo experto, ya tendremos todas las armas posibles que si no sabes cómo conseguirlas de manera fácil, dímelo en los comentarios y yo con mucho gusto te ayudo. Utilizaremos el disparo lover muy importante y también el disparo múltiple rojo. De super llevaremos el 2 y el amulito llevaremos la bomba de humo muy útil también. Muy bien, el dragón en este caso empezó a lanzar las bolas de fuego. Recuerda que su patrón puede empezar de arriba o abajo y se moverá en zigzag de arriba abajo hasta el otro lado de la pantalla, lo cual nos posicionaremos en la nube de arriba para dispararle con el lover y si se nos llega a acercar una bola de fuego saltamos un poco hacia atrás y hacemos dash para atravesar los proyectiles. También puedes ayudarte manteniéndote en el aire lanzando un action y luego es probable que lance dos proyectiles que se esquivan fácil haciendo dash en el medio. Cuando lance los rayos es recomendable hacerse en las nubes de abajo para hacerles parry en la parte final e ir subiendo y hacer más fácil los parrys. Es mucho más cómodo hacer parry desde arriba que desde abajo. Hacemos los 3 parrys en esta fase ya que el dragón no lanzará más parrys. Muy bien, una vez terminada esta fase en la parte de los fueguitos que es más fácil, es cuestión de quedarse en las nubes de arriba para que cuando los fuegos salten puedas esquivarlo saltando en la misma nube o puedes hacerlo saltando y haciendo un dash muy fácil. Recuerda que con la bomba de humo es súper fácil atravesamos todo. No gastes los hechos, recuerda que tenemos que guardar cartas para hacer el super en la parte final. Ya terminamos esta fase, muy bien. Llegamos en la parte final que no es tan complicada pero puede llegar a asustar un poco sobre todo por estos fuegos que lanza el dragón ya que se dividen al dispararles. Te divide en 4 direcciones, arriba, abajo, izquierda, derecha. Si esto ocurre, tienes espacio en los laterales para esquivarlo saltando hacia atrás para evitar el impacto o ayudarte de la bomba de humo. La clave en esta fase es disparar la mayor cantidad de proyectiles y tratar de dispararle en la parte de arriba porque en el medio es probable que salga un proyectil que le dispares y que se divide y que te quite vida. Si es necesario, tómate una pausa y esquiva los proyectiles para evitar el daño y sigue disparando después. Ya cuando llegue el dragón a lanzar las llamas, nos quedamos en la parte de arriba, por debajo es más complejo esquivar, así que nos hacemos arriba y acertamos menos tiros. Le disparamos la mayor cantidad de proyectiles posibles y cuando el dragón termine en lanzar el fuego, apenas dispare el primer proyectil que se divide, lanzaremos el super 2 y con el disparo múltiple nos metemos dentro del jefe y le quitaremos muchísima vida y morirá muy fácil y sencillo. Si no le hiciste el suficiente daño, salta antes de que acabe la ulti y dispara unos cuantos proyectiles con el lower que no tardará nada en morir. Y listo, espero que te haya gustado, comparte este video, dale like, suscríbete, comenta que jefe quieres que te ayude, que tutorial quieres que haga, de que juego y nos vemos en el próximo video, te cuidas, te bañas, chao.